Te voy a hacer una cosa que te va a joder muchísimo que me encanta hacer Espera, ya es mucho ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues ahí tenemos a Clovis, que en esta ocasión Cristina le va a hacer un masaje Que le debía ya desde hace unas semanas, que según si se salvaba le iba a dar este masaje a Cristina Y llegó la hora, ahí vemos como se quita la playera a Clovis, se pone de espaldas boca abajo Y ojo, porque justo en ese momento, que casualidad, que va llegando la bronca y a Leska A ver, quien sabe que cosa, ahí al cuarto, en la cama de Alana Ahí vemos como están ahí, y ahí está a Leska justo en ese momento En el que le están haciendo este masaje a Clovis Obviamente se nota y saben que ahí está Clovis, que están haciéndole su masaje Y pues enseguida se incomoda y prefiere irse a su cuarto Porque obviamente sabemos que no le gusta a Clovis Pero no le gusta comer, ni dejar comer a los demás Entonces, a Leska está con la actitud de que si no es para ella, pues está bien Pero tampoco deja que sea para alguien más Le pone piedras en el camino a Cristina y a Clovis para que ellos no estén juntos Porque ella es de las que le gusta tener la atención de todos los hombres Por eso mismo es que se incomoda al ver esto y mejor se va Pero bueno, déjame saber en los comentarios que opinas Sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias!